Bienvenidos a un nuevo vídeo con ZombieJG, hoy ya están en pre-venta para ver Avatar 2 señores y pues hoy vamos a ir a comprarlas y vamos Lo hemos logrado como siempre señores y esta vez nos tocó estar en 3D pues bueno primero me decían ahí digital o 3D, primero no entendía ahí como era y después me explicaron y pues bueno, escogí 3D ahí para probar, aunque sí me costó un poquito señores, un poquito además que el digital y pues y a qué hora nos ha tocado pues a las 8 y media de la noche de este gran preestreno señores lo que no me esperaba señores, vamos a salir bien tarde del Supercine ahí así que vamos a arriesgarnos ahí, bueno pues que valga la pena ir a preestreno, bueno porque a mí ya me comenzó a gustar ya los preestrenos y pues bueno señores, espero que hayan gustado este pequeño vídeo suscríbanse, denle like y nos vemos en el gran preestreno ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!